¡Ey, familia! Estamos súper, 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 súper felices porque de verdad solo hemos montado nuestro primer video y esto ha sido ¡Una locura! ¿Le entregaste la plata a mi mamá? ¡Ay! ¿Por qué siempre es así? No, me va a tocar dejarte aquí, aquí en el paradero para que pillas plata y le llegue y le des la plata a mi papá. ¡Tan ríículo! Se le hace así, se le hace así, no tiene los ovarios. La reto a que se baje y pida plata y recoja la plata a mi papá. ¡Listo! ¿Tú crees que no soy capaz? No, pues así pelando pierna cualquiera, pero hagamos una cosa. ¿Qué? Que no sea tan fácil. Por cada foto pides plata, es la única. ¡Ah, pero yo, o sea, no puedes tan fácil! En una hora, el que más recoja plata con las fotos que nos pillamos. ¡Váganle, sin miedo! ¡Listo! Estoy en un reto con Juancis y estamos cobrando por cada foto que nos piden. Así sea, 50 pesos, 100, 200, 1000, lo que quieras. ¡Ay, tú sí, déjame un reto! ¡Dos mil pesos! Lo voy a cobrar por foto. ¡Cincuenta pesos, cincuenta pesos, diez pesos! ¡Doscientos pesos! ¡Nada! ¡Dos mil pesos! ¡Dos mil pesos, cincuenta pesos, cincuenta pesos, cincuenta pesos! Bueno, listo, por 200. Bueno, pero ¿qué? Yo necesito que la gente me pida fotos. Pues vamos a caminar y miremos a ver quién... O sea, la idea es que la gente llegue a uno, no que uno llegue a la gente a pedirle que se tome una foto con uno y que le den plata. Niñas, necesito que me ayuden. Lo que pasa es que tengo un reto con mi esposa. Y ustedes me dijeron que querían una fotico. ¡Lo que sea! Lo que sea, 50, 200, 1000. ¡600 pesos! ¿Cuánto llevas? ¿Le dieron dos mil pesos? Ellas me van a dejar lukeado, ¿yo? Llevan 600, 800, 1000 pesos. Listo, gracias. ¡Ey! ¡Mi amor! ¡No, pero eso no es prestado! ¡No, son míos! ¡No! Pero me tienen que pagar por la foto porque le tengo que ganar a él. ¡Métete, métete! ¡Ay, no! ¡5,000! ¡Va a ganar! ¡Ay, muchas gracias! ¡Me merecen el peso! ¡Qué lindo! ¡Ay, 4,000! ¡Vean, ya llevo 10,000, Juan Sebastián! ¡Reales! ¡En tu cara! ¡Listo! Esto es porque son muy lindas conmigo. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Están bellas! ¡A ver! ¡Uepa! ¡Ay, pero ahora sí me cambien! ¡Ay, niñas, son un hit! ¡Echo, Dios mío! ¡Eso! Ya sé qué hacer el día que no tenga para el mercado. Lo que quieran, necesitan una moneda de 50, no importa. Todo suma. Y un besito en la mejilla, ¿no? También, pero después de la plata. ¡Otros 2,000! Viene la de la plata. No importa, yo aquí tengo cambio. ¡Listo, yo le doy cambio! ¡Arriba! ¡No, no! Me hacen el favor y me le suben el sueldo. Si quieres, yo le mando a mi mujer. Pero se toma la foto conmigo. ¡Uy, negro! ¡Uy, me dejó en visto! ¡Uy! ¡Visita! ¡Uy, eso! ¡Uy! ¡Uy, eso! La última. No, no, no. Por vos, o sea. ¡Eso! ¡Uy, Dios! Que viene una familia grande. Ojalá me reconozcan y me pidan una foto. Me pidieron foto. Está haciendo un reto con este hombre. ¿Qué más, parcero? ¡Piéndolo! Pero la foto me la pidieron a mí. ¡Adiós! ¡Chao! A ver, tomé esto de la foto. Yo quiero ver. ¿Estás muy celoso o qué? No, yo veo, yo veo, yo veo. Mentira. No, parcero, te voy a ver. No sean 10 minutos para que se nos acabe el reto. Repita lo que está diciendo. Que como sé que llevas menos plata que yo, regálame una foto y yo te pago. Pues... ¿Cuánto vas a pagar? ¿50 pesos? ¿Qué más? Así de generosa y de linda esposa soy yo. Quisiera hacer un trato. Usted que se vea un hombre de negocios. Por favor, yo sé que esto no está bien, pero igual lo que le digo, la plata es para alguien más. No sé, 10 mil, 20 mil pesos, yo se lo agradecería. ¡Qué uno! ¡Así! A ver, ¿por qué empezamos? Usted, mi amor, ¿qué tienes de no hablar ahí? La última. Toma, tu amigo, toma. Esto es una pequeña trampita. ¿Qué puede haber fecha a mí? Gracias. Bueno, se acabó el momento del reto y vamos a ver quién hizo más plata. Empieza tú, mi amor, las mujeres primero. 10, 15, 17. 60, 60 mil, 200 pesos. 60 mil, 200 pesos. ¡Le dieron que ahorita mil! Voy a empezar por los pequeños, ¿vale? Dos, tres, cuatro. 5, 9 mil, 9 mil, 9 mil, 200. 109 mil, 250 pesos. 50 pesos que me regalaste. Alcanzamos a reunir en una hora 180 mil pesos. Ustedes, nuestros seguidores, van a decir para qué quieren que los decidimos. ¡Los queremos! Quinteristas, adulistas. Nos vemos en el próximo video. 5 de la tarde, miércoles.